Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Karen Duarte y les doy la más cordial bienvenida a su canal de Hola Estudios TV. Hoy es día de estreno y les traigo una película de acción así como a ustedes les gusta, titulada Entre Hierba, Polvo y Plomo, con la actuación de un actor ya conocido por ustedes en la película El Amigo, Edgar Arteaga. Espero que la disfruten, que dejen sus comentarios, que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos estrenos que les traemos a ustedes. Y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Mira mijo, ahorita voy a hacer un negocio muy importante, es algo de lo que deja mucha lana, para que aprendas. Claro papá, de grande, quiero ser como usted. Un día tú te encargarás de todos mis negocios. ¿De veras papá? Claro mijo, me daría mucho orgullo. ¿Qué pasó Julián? Pensé que te ibas a quedar ahí arriba platicado con el chamaco todo el día. Para nada, aquí estamos para hacer negocios. Eso es todo, ya traes el dinero contado porque ahorita no tengo ni tiempo ni ganas de andar contando nada. Claro compá, yo no me ando con pendejadas. Así me gusta, aquí pendejadas, no, aquí hay que andar derecho. No, ya saben que esto no es un juego. Si estoy aquí enfrente de ustedes, es porque sé cómo se maneja esto. Está bien, eso es todo. ¿Y qué onda? ¿Cómo está la familia? No venimos a comadrear. Déjate de chingaderas. ¿Y dónde está mi mercancía? ¿Para qué te enojas, hombre? Tranquilo, aquí está tu merca. Jorge, dale la merca, volado. ¿Qué pasa, Julián? ¿Mucha desconfianza o qué? ¿Nosotros no te estamos contando la feria? No es que no les tenga confianza. Pero a mí ningún cabrón me va a ver la cara de pendejo y menos en mis propias narices. ¡Corre, hijo, corre! ¡Corre, hijo, corre! ¡Corre, hijo, corre! Ándale, hijo, termine llevándome la jodida. Ándale a la puerta, mijo. No llores, cabrón. Sea hombre. Y ninguna palabra de esto a tu mamá. Y ni a nadie. O me lo sueno. ¿Está bien? Váyanse a su cuarto. ¿Qué te pasó, mijo? ¿Qué tiene? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te pasó, Julián? No es nada, vieja. Solo una bala que me atravesó el hombro. ¿Pero cómo dices eso muy quitado de la pena? Si te vienes desangrando. ¿Quién te hizo eso? Un cabrón que ya en este mundo no se encuentra. Ni él ni sus compinches. Eres un estúpido, Julián. ¿Cómo te pones a traer un sugo contigo cuando sabes en los pasos que andes puedes perder la vida? Mira, Perla. Estando aquí podemos perder la vida. No es necesario andar en la calle. ¿Qué excusa le vas a dar a tu hija? ¿Tú crees que es bonito verte todo lleno de sangre? Mira, Perla. Mejor cierra el pinche hocico que lo que deberías de hacer es curarme. Y no estás discutiendo por gajes del oficio. ¿Qué, Julián? Entonces, si algún día terminamos muertos, tus hijos y yo también somos gajes del oficio. Si así lo quieres ver tú. Pero créeme que estando yo aquí no les va a pasar nada. Y el que los toque, se muere. ¿Dónde fueron por mi papá? Este es puerto, Raviano. Ándale, dime. No te voy a decir nada, Camila. Salte. No me voy a ir a salir mi hija. ¡A la pino de la vida! ¡Salte! Papi, papi, la miró y me sacó. Y me pegó. Ahorita voy y lo arreglo el cabrón, mi hijita. Váyanse para allá, mi hija. ¡Ay! ¡Despacito! A ver, Ramíritu. ¿Por qué está tratando mal a su hermana? Ella nos está preguntando dónde fuimos y tú me dijiste que no diga nada. Muy bien, mi hijo. Te felicito. Veo que vas aprendiendo muy pronto. Ten, hijo. Esto es por haberme acompañado y no decir nada. Gracias, papá. Cuando esté grande, quiero manejarle el negocio como lo haces tú. No, mi hijo. Tú, por ahora, ponle muchas ganas al estudio. Te vas a llegar a ser mejor que yo. Te vas a llegar a ser mejor que yo. No, 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 no. ¡Chinga madre! Me ganaste, Ramíritu. Junior, no le digan que voy a pagar nada. No, pues aquí está tu apuesta. No, Carmen. Acuércese apuesta. No, pues me tocó perder. Ahí para la otra. Bueno, pues sí. Estamos yo muy para la casa. Nos vemos al rato. ¿Cómo está, mamá? ¿Qué onda, papá? ¿Cómo está? ¿Qué onda? ¿Y ese dinero? ¿De dónde lo sacaste, Ramíritu? No, papá. Después de jugar las carreras de Junior en la moto, pues le gane. Muy bien, hijo. Nomás nunca lo hagas por avaricia. No, padre. Pues yo no quería jugarle, pero ese es como de un yunaterco. Y no me quedó otra más que jugarle. Es más, un dinerito no me hacía muy mal. Mira, Ramíritu. En vista de que tú nunca quisiste el estudio. Por más que quisimos que fueras una buena persona de buen carácter moral. Vamos a ver qué tan hombrecito eres, cabrón. Claro, pa. Quiero que me lleves un encargo para los Estados Unidos. Lo vas a llevar al condado de Hidalgo. Yo te digo aquí, se lo vas a entregar. Y no quiero fallas. Con tu vida me respondes. Y otra cosa, si la vendes, no la consumas. No seas bruto. No quiero que termines como pinche drogadicto. Pero, Julián, ¿cómo estás pidiendo eso a tu hijo? Pues qué, si ya es un adolescente. Si solo lo enseño a ser hombre, cabrón. Julián, tú estás loco. ¿Cómo expones la vida de nuestro hijo así? Mira, desde que tú me conociste, sabías a lo que me dedicaba. Y a pesar de todo, ¿no te importó que podías morir a mi lado y ahora me dices que expongo la vida de nuestro hijo? Pues si solo lo enseño a ser hombre, el cabrón. Madre, no se preocupe, estaré bien. Pero, hijo. No, madre, no le ferí de papá. Padre, ¿cuándo me voy? Mañana mismo, hijo. A primera hora del día. Chuy, chame la mercancía. Aquí está, pues. Mire, aquí tiene la mercancía y aquí tiene esta arma por si la llega a necesitar. ¿Ok? Todo bueno, padre. Dios lo bendiga. No pasa nada. No pasa nada. no se mueva no se mueva no se mueva no se mueva escúchale bien este es el chamaco jálale no le va a pasar nada no le va a pasar nada qué pasó mi amor le seguimos en otro lado claro aquí está pero ya se lo trajimos qué pasó mi hijo cómo te fue en el viaje muy bien aquí la manda mi padre checa el producto muy buena patrón buena calidad a ver si es cierto ay wey gracias muy bueno sí muy bueno muy bien dale el dinero has de estar muy orgulloso de tu padre ¿verdad? claro que sí muy bien ¿qué? ¿te gusta mi vieja? el esposito muy guapo a ver mi amor atiende a este muchachito como se merece órale ¿eh? pinche chamaco igualito que yo le gustan las jovencitas al cabrón ¿eh? ¿pa' qué no? mira no me marches pinche chamaco qué suertudo aquí está el dinero de la merca que lleve con UPE muy bien hijo te felicito por tu valentía sí pues padre ya verás cuando crezcas vas a ser mi mano derecha vuelve padre por lo dejo y vuelve a descansar que no me he cansado en el camino ándale ¿está vos padre? seguro que sí güey no sé cómo puedes estar tan contento después de haber arriesgado la vida de nuestro hijo Julio ay Perla si ya nuestro hijo es todo un hombre si él quiere seguir mi carrera pues qué más que en el negocio mío y qué mejor que sea un traficante como yo al fin de cuentas cuando sean grandes todos nos volvemos narcos eres un cínico Julián también es un niño de 15 años que necesita estudiar para que sea un hombre de bien claro que nosotros quisimos que estudiara queríamos que fuera un hombre de bien pero él es de cabeza dura tiene piedras en la cabeza por eso si se vuelve traficante como yo pues yo lo voy a apoyar ¿qué más quieres? ¿apoco a ti no te gustan estos? si te hace que te pelas hombre no puedo creer que quieres que nuestro hijo siga tus pasos que termine muerto o que lo viva haciendo la policía no te gustan estos ¿Cómo te fue Ramiro? Bien, solo que se me pegó un policía Pero me lo logré escapar al hijo de la chingada Qué bueno que te lograste escapar Oye Chuy, ¿ya hay mucha gente en la fiesta? Fíjate que sí, pero ¿faltas tú? Bueno, entregale este dinero a papá y ahorita salgo Claro que sí, el dinero Ay Ramiro Lo que te has convertido en todo un pinche criminal Pero todo esto, gracias a tu padre La que a usted le gusta Salud 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 Te traes la caja del regalo Vamos a ver qué te parece Patrón, así como usted lo pidió Así como usted, bien espléndido Muchas gracias ¿Y esto? ¿Qué es? Pues vamos a ver si adivina Una pistola Pues ábrelo para que tú te asesores Te está regalando cuadros de polvo Sí, mi hijo Son seis cuadros de coca Para que tú empieces a expanderte Por tu propia mano Es el regalo más caro Que te lo mereces Se lo agradezco bastante Prometo que nunca lo voy a defraudar Que tú me dijiste Que tú querías ser como yo Yo te dije que sí, mi hijo Que me daría mucho gusto Pero en realidad Yo siempre he querido que tú estudies, mi hijo Pero al verte que tú Quieres de cabeza dura No quieres de escuela Por más que nosotros te hemos dicho, mi hijo Que estudies Yo nunca he querido que tú seas un Maldito traficante como yo Pero Pues ni modo, mi hijo Yo creo que ya es tu destino Y lo traes en la sangre Y no hay más que apoyarte Dios te bendiga A ver, hijo mío Tómate tu medicina Mamá, por favor No me pongas en ridículo Enfrente de los muchachos ¿Cuál ridículo? Ni que tus patas Hasta estos cabrones Se llegan a enfermar Les doy medicina A ver, tú ven para acá Que tienes una toda de perros Yo sí, nada Yo no Yo estoy bien Con mí no se preocupe Ya no te acerques más a mi hijo Porque me lo vas a enfermar más Ya, ya Ya, por favor Tú no cambias, chingado Esa mujer que tienes No te sirve para nada Es un, mira No te cocina No te lava La ropa ahí te tiene como Bandilón ahí ¿Eso es lo que quieres? Mamá, por favor Lisette sí me hace comida La hace muy rica Por favor, por favor Ya, mamá No es cierto ¿Y sabes qué? Mañana me voy a venir A venir contigo No, mamá Por favor Por favor Mira Claro que sí Espérame, por favor Ve para el puerto Patrón, aquí le traigo a Ramiro Por favor Espérame, por favor Ve para el puerto, por favor Mira Por favor Buenas tardes Ramiro, qué barato ¿Mucho tiempo? Gracias, don López ¿Cómo está? Muy bien, muy bien Pero siéntate, por favor Gracias Me da mucho gusto verte Ya eres todo un hombrecito, cabrón Bueno, hace 10 años Ya eres hombrecito Y por cierto De muchos huevitos Pero desde que Tuve los problemas Con tu papá Ya no supe de ustedes Pero Dime ¿Qué te trae por aquí? Miren Los problemas que tuvo Con mi padre son aparte Y este material que traigo Es mío Quiero empezar a expandirme Me da mucho gusto, Ramiro Me da mucho gusto Que pienses así Pero Dime ¿Este cabrón quién es? Es mi compa Junior Un amigo de la infancia Así que no se preocupen por él Mucho gusto, señor Pero no me digan Señor Díganme Don Lupe Si eres amigo de él Eres mi amigo también, cabrón ¿Eh? Está bien Mira mi amor Te presento Unos buenos amigos Mucho gusto Lice Tartillaga de Villarreal Mucho gusto, señora Mira Mira Este muchacho Lo conozco desde que era casi un niño Le ha agarrado mucho precio Por su valentía Antes me surdía la mercancía Pero ahora creo que va a empezar su propio negocio Él Y pues Creo que hasta vamos a ser socios Pues qué bien, Lupe Pero tú sabes que a mí Los negocios no me interesan Mujeres ¿Quién las entiende y chingao? Es verdad Oiga, don Lupe ¿Y cómo estuvo eso que es socios? Tengo un plan para ayudarte a crecer en este negocio Quiero que toda la mercancía que tienes Me la traigas a mí Yo te la voy a comprar Aparte Quiero que te vengas a trabajar conmigo Quiero que estés a mi lado Mira, don Lupe Se lo agradezco mucho Pero yo trabajo para mi padre Y a él no lo puedo dejar Por favor, Ramiro Tu papá Ya está un poco viejo Aparte Tiene su gente que le ayuda Pero gracias a él Yo estoy en este negocio Eso sí tienes razón Pero Piénsalo Aquí conmigo Vas a tener lo que quieras Todo lo que quieras Está bien Pero bueno ¿Qué me traes? Cinco kilos de pura No Sacaron Muy bien, amiguito Pero dime ¿Gustas algo de tomar? ¿Un coñac? ¿Un whisky? ¿Una cervecita? Un whisky estaría bien ¿Y tú muchacho? Lo mismo, señor Otra vez señor, cabrón José Dos whisky Pero siéntese Gracias ¿Sabe qué? Pensándolo bien Si me gustaría Trabajar para usted Pero a la vez Estar con mi padre En Reynosa Me parece perfecto Ramiro Y material Nunca le va a faltar Eso me gusta Bueno, Lupe Ya nos tenemos que retirar Y Con todo respeto Su mujer está muy hermosa Pero por supuesto Está Hermosísima mi esposa Pero bueno Este Aquí está el dinero Aquí está su material Gracias Cuídese mucho Gracias Con permiso Patrón ¿Pero por qué le interesa mucho A ese muchacho? Mira Gonzalo Sin él Su padre se va a debilitar Y así voy a poder Cobrar mi venganza Y aparte Le voy a quitar Todos los millones Que tiene el cabrón ¿Pero cómo va a ser Para separarlo De su padre? Muy fácil Le voy a decir Que se venga A trabajar conmigo Y ya después Lo mato al cabrón Esa es muy buena idea Patrón Ay Lupe Tú eres de lo peor ¿Qué culpa tiene Ese muchacho De lo que su padre Te ha hecho? Mira Lisette Tú no te metas En mis negocios ¿Qué crees? ¿Que no te vi Que estabas viendo A ese pendejo? ¿Eh? Ay Lupe Tú ya ves Monos con tranchetas Oiga Patrón ¿Y por qué no Lo matamos de una vez? Quiero que su padre Sufra Quiero que sepa Que su hijo Trabaja para mí Ya después Lo mato Adelante Bueno buenas Me mando a llamar Comandante Sí Pásale Siéntese Muchas gracias Como puede ver Lo mandé a llamar Porque necesito Que haga un arresto Contra el capo Julián Río Claro que sí A ver Río ¿De qué trata? Claro que sí Aquí tiene el expediente Y la orden de arresto Que por más de 20 años No hemos podido hablar con él Pero ya lo tenemos ubicado No se preocupe Que yo me encargo De aprazarlo No oficial Juárez Usted solo no va a poder Necesito que prepare un operativo Lo más pronto posible Antes de que se nos haga Ojo de los mire Este cabrón No se preocupe Comandante Ahorita voy y busco A los mejores oficiales Para organizar el operativo Por lo pronto Yo lo mantendré informado Espero que sí sea Porque de esto Depende de su senso Ya verá que no lo desfradaré Comandante Aquí está el dinero Del material que me regaló Muy bien hijo Nunca me imaginé Que de un día para otro Te deshicieras ese material Sabía que para este negocio Habías nacido Todo esto se lo debo a usted No hijo Es tu valentía desde niño Desde niño Tú has sabido ganarte la vida Y qué vas a hacer Con este dinero Necesito que me vendas Más polvo Claro que sí hijo ¿Ya tienes cliente? Tengo un cliente En el condado de Hidalgo Todo material que le lleve Me lo va a comprar ¿Y quién es tu cliente? No es Lupe ¿verdad? No papá Porque ese desgraciado Es mala leche Y tiene cuentas pendientes Conmigo Y con su vida Las va a pagar Es un amigo De Junior El que no está Cumpliendo el material Bueno pues siendo así Para mañana Tendrás tu mercancía ¡Volverte! 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 Usted retírese ¡No sé si nos vamos a hacer Tener pezón Es un secuestro ¡Papuidaremos nosotros! ¡Volverte! Listo señores Que de este resto Depende nuestro ascenso ¡Vamos, vamos! ¡Jálame, patrón! ¡El carro ya está listo! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Urúense! ¡Uno, dos perros! ¡Despejado! ¡Uno, dos perros! ¡Los dos perros están ahí secuestradas! ¿Entran bien? ¡Sí! ¡No, dos! Sí, venga, fallamos del operativo. ¿Y ahora con qué le vamos a salir, jefe? De la Garza. Hablaron a una ambulancia y que venga un forense. Copiado, comandante. Oficial de la Garza, tenemos son 10.22, 10.22. Despachen al forense y a la ambulancia. Forense y a la ambulancia. Comandante, rescatamos dos rehenes. ¿Señor, se encuentra bien? Sí, oficial. Llévalas al hospital y luego a la fiscalía para que declaren. Sí, señor. ¡Vámonos, muchachos! Echenga, madre, pa. ¿Cómo nos pudo pasar todo esto? Interrumpimos para dar una abaticia de última hora. El día de ayer en la tarde se realizó un operativo en contra del capo Julián Río, alias El Valiente, donde también se encontraron dos mujeres secuestradas por el capo que logró así escapar de la justicia entre la balacera. Y los oficiales del estado se afirma también que entre el enfrentamiento siete sicarios fueron abatidos por los oficiales al intentar dársela a jugar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Verónica López y me encuentro aquí en Reynosa. Lo que me puede es la gente que me mataron. Y, papá, ¿conocés a su oficial? No lo conozco, pero ese cabrón me los va a pagar. La verdad es. Chis cabrones, se levantan el cuello. Vieja, estamos saliendo en televisión. Se tragaron el cuento los güeyes. Fue buena la idea de haberlas dejado amarradas. Ay, Julián, no sabes la vergüenza que tuvimos que pasar tu hijo y yo. Bueno, mujer, si ellos se hubieran dado cuenta que las que estaban amarradas eran mi esposa y mi hija, ustedes no estuvieron aquí con nosotros. Oye, papá, ¿y ahora qué es el capo más buscado? Pues a dar autógrafos, mija. Oye, papá, usted no cambia. No, 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 mija. Mamiro, tú vas a tener que quedar al cargo del negocio. ¿Y usted, padre? Nosotros nos vamos a ir fuera del país. Por eso te tienes que encargar de todo lo que hemos formado. Papá, yo no me quiero ir. Mijita, pero no te puedes quedar a darle más mortificaciones a tu hermano. Papá, no se preocupe. Que Gabriela no me va a dar ninguna preocupación. Bueno, pues si es así. Que estén juntos mientras que nosotros regresamos. Gracias, hermano. No lo voy a defraudar. Hijos, los amo mucho. Nunca dejen de cuidarse uno al otro. Como quiera, siempre estaremos en comunicación. Esto tenía que pasar tarde o temprano. Eso es por ahorita, madre. Después volveremos a estar juntos de vuelta. Así será, hijo. Patrón, patrón, disculpa que nos interrumpa. Es el oficial Gustavo que quiere hablar con usted. Está bien. Ando a pasar. Buenos días, jefe. ¿Qué tienen de buenos? No. Mira, Gustavo. Espero que tengas una buena excusa. Para no haberme avisado, esos malditos policías querían atraparme. Por un pelito nos escapamos, mi hijo y yo. Apenas ahorita oí rumores. Por eso vine a presentarme con usted. Mira, Gustavo. Es mucha lana la que te estoy pagando. Para que me mantengas informado. No te la estoy pagando para que andes de bonito. Dispénseme, jefe. No vuelve a suceder. Claro que no va a volver a suceder. Antes de que algo pase, te vuelo la tapa de los sesos. Antes que a mí me agarre. Dispénseme. Así es de qué hora trabajar. Y mucho puede ir tu palabra. Gracias. Dispénseme, jefe. No me puede dar la vez. ¿Qué, qué? Lárgate o te doy un plomazo, cabrón. ¿Cómo que se se peló, cabrón? Si por más de 20 años estuvimos detrás de él. Ahora por tus pinches operativos pendejos. Los jefes de arriba están encabronados. Esto afectará tu carrera, Juárez. Mira, comandante. Yo soy tu parte de mi responsabilidad. Pero ellos estaban muy bien preparados. Eso. ¿Qué esperas? ¿Que salga yo a hacer tu pinche trabajo o qué? Claro que no, comandante. Pero al menos en el operativo logramos rescatar a dos mujeres que estaban más o menos... A mí qué chingos me importa eso, cabrón. Salte antes de que te pego un tiro. ¡Pero órale, cabrón! Buenas tardes, don Ufe. Ramiro, ¿cómo estás? Bien. Aquí andamos visitándolo. Qué bien, hijo. Mira, precisamente ahorita voy a arreglar unos negocios con unos italianos. Quiero que me acompañes. Claro, lo acompaño. Oye, supe que tu papá tuvo un enfrentamiento con la ley. Esos flacas no pudieron contra mi madre. Mira nomás que ahora haces el viejo, ¿eh? No hay nadie que pueda contra él. ¿Y dónde está? Por el momento tuvo que salir de la ciudad. Mira nomás qué bien, ¿eh? Esperar que se calmen las aguas. Mira nomás, ¿eh? Oye, ¿y de seguro tú te quedaste al frente del negocio? Pues a huevo. ¿Quién más? Patrón, la troca está lista. Muy bien, pues vamos. Lupe. ¿Necesito ir haciendo comercial? Mujer, ahorita no hay nadie que te acompañe. Yo me voy a llevar a los muchachos. Pues yo puedo ir sola. Yo necesito llevarme a los muchachos. Necesito llevar seguridad. Mira, Lupe, yo no necesito a nadie de tus pinches gatos para que me acompañen. Pero por favor, es por tu seguridad. Bueno, ¿y por qué no le dices a tu nuevo trabajador que me acompañe? Mira, no hay que hacer abusivos. Aparte, él me va a acompañar. don Lupe, si gusta, yo le puedo hacer el favor. Ya ves, Lupe, no te cuesta. Está bien. Nada más porque te conozco. No se preocupe, que no le va a pasar nada. Si gusta, Junior se puede ir con usted. Está bien. ¡Vámonos! 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 ¿La madre Le va a llevar ropa A toda la familia? No Pero eso es para que vea A mi marido Y una mujer como yo Cuesta mucho tenerlo Pobre de Lupe ¿Quién no le manda Estar guapo como uno? Para que no solamente Lo quieran por dinero Vámonos Me llegó un rumor Que me estás brincando Lupe Hombre, ¿cómo crees Félix? Yo no estoy brincando a nadie Simplemente se me puso despacio El trabajo y pues No estoy comprando mercancías ¿Tú crees que yo soy un pendejo? Claro que no Félix Todo movimiento que hagas Lupe Yo lo sé Y la traición se paga con la muerte cabrón Ah, ya sé por qué no estás comprando Mi producto Estás con la competencia cabrón Mira Yo no le estoy comprando material A Julián Estás mal ¿Qué pasa Lupe? No, no pasa nada mijo ¿Cómo de que nada cabrón? Si tú hiciste un trato conmigo Cuando te saqué de jodido Pero esto no se va a quedar así La traición Se paga con la muerte Lupe No, no, no cabrón A mí nadie me amenaza en mi casa Mira Lupe Nos vamos a volver a ver Y esto no se va a quedar así cabrón Vámonos Lupe ¿Qué onda con ese cabrón? Félix Félix Camargo Él me surtía de mercancía Antes que tú Con razón andaba bien enchilado el amigo Sí, así es mijo ¿Cómo les fue? Muy bien mi amor Pero te tengo una queja de tu raminito A ver, ¿qué pasó? Pues nada Que tu raminito andaba muy desesperado en las tiendas Pues sí lo entiendo Así son todas las mujeres Se van de compras Y olvídate Que van y ven esto Ven esto otro Y nunca compra nada Eso sí, don Lupe Yo mejor le doy el dinero a mi novia Y ella solo va a la tienda Ah, con que tienes novia raminito Y no nos habías dicho nada Ay mi amor ¿Cómo nos va a decir sus cosas? Son privadas Pues ya saben don Lupe No me gusta andar diciendo Porque uno cambia de vieja Como cambiar de calzones Pues sí, hombre Y yo que le iba a presentar a una hermana Me usaba para el cuñado Pero pues No, ella mejor no le presenta nada Pues presentasela mi amor No, ya no Qué genio, chingado Ramiro ¿Cuándo? Quiero que me pruebes este producto ¿Y esto qué es? Pruebalo Coca boliviana Lo mejor Y esto es lo que vamos a mover De hoy en adelante Cuando son la calidad del producto Se siente luego yo Se lo regalo ¿En serio me estás regalando este paquete? Claro Chingatelo todo Bueno Se lo agradezco Lupe Gracias ¿Qué hay que hacer patrón? Tenemos que alistar a la gente pelón Hay que darle la madre a Lupe ¿Cómo piensa darle a la madre? Secuestrando al huerpo Estadón que le suerte mercancía ¿Al hijo de Julián? Sí, ese huerco pendejo Hay que quitarlo del camino Con usted no más se ordenen patrón Y le estamos a la gente Vámonos De una vez Bueno ¿Cómo estás hijo? Bien papá ¿Y ustedes cómo están? Muy bien hijo ¿Y cómo andan las cosas por allá? Aquí todo tranquilo Todo marcha sobre ruedas Qué bueno Porque necesito que me hagas un favor Claro papá Dime ¿Te acuerdas de aquel tipo Llamado Cruz? ¿Cómo no? El que te debe 50 mil dólares Ándale, ándale ese mero El muy hijo de la chingada Le hablé para cobrarle mi feria Y me colgó Diciéndome que yo ya no soy nadie Total Me faltó el respeto Qué hijo de la chingada Necesito Recuperar mi lana Y después Dale piso al cabrón No necesito perros con rabia No se apure Que yo me encargo de ese perro Muy bien Encárgate de eso Vamos a demostrarle a ese perro Que Julián Ríos Ahí para rato A ese pendejo Lo vamos a reventar Ya lo verá Muy bien hijo Me mantienes informado Sí Hasta luego Hasta luego José Alístate a la gente Que vamos de cacería Ya no te pongas Ramiro ¿Dónde estoy poniendo cabrón? Nomás le estoy quitando tantito Puta madre Está con madre De veras que tú no vas a entender Cállate cabrón Mira Vamos a reventar a este cabrón Son órdenes de mi jefe Vamos a reventar a este cabrón Onde está conوف Mi jefe Y 急 Sigue La primera vez que se cerraba, porque te quiero. Ah, con mucho cuidado. ¿Sabes quién soy? ¿Quién eres hijo de la chingada? Soy hijo de Junián Ríos. ¿Le suena el nombre? Me hiciste pasar de lanza con mi padre. No, perdóname. Yo jamás te quise faltar respeto a tu padre. No me mates, por favor. Aquí está mi familia. No te preocupes. A tu familia no le va a pasar nada. Tú sabes cómo son estos negocios. Si no pagas, mueres. No, no me mates, por favor. No me mates. Mira, aquí tengo 200 mil dólares. Tómalos, por favor, pero no me mates. No le hagas nada a mi familia, por favor. ¡Que quiero desgraciados! Gloria, cállate. Trae el dinero de la cámara, por favor. ¿Pero cómo, curado? Haz caso lo que te digo. Ah, cabroncito. Así que tenías dinero. Y te negaste esa pagándole a mi padre. Esa no. Y de Julián Ríos. Nadie se burla. No, perdóname. Esa no fue mi intención. Yo nunca me quise burlar de tu padre. No me mates, por favor. Bueno, ahí está el dinero. Aquí está el dinero. Maldito del dinero. No, mi familia no, por favor, no. ¡Rustito no! ¡Rustito no! ¡Rustito bastardo! Mataste a mi familia. ¡No en edad, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Rustito no! ¡Pamón, cabrón! ¡Vámonos muchachos! ¡Padrón! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos mi, cabrón! ¡Vámonos muantos! Usted se calla, nos vamos hasta que el patrón diga Cárguese la chingada Ramiro, cálmate, estás muy tomado ¿Y tú quién chingados eres para decirme que ya no tome? Yo le paro cuando yo quiera, cabrón Ramiro, es por tu bien, no fue tu culpa que mataras a ese niño Para, güey, cállate el pinche seco, güey Si no quieres estar aquí, lárgate a la chingada Cámale, arrasio Diga, patrón ¿Qué está pasando con Ramiro? Que no me contesta las llamadas Estamos en una cantina, pero Ramiro está muy tomado La verdad anda muy mal ¿Y su trabajo que le ordené? Si, ya cobramos la deuda de Cruz Pero pasó un accidente Matamos a toda su familia No hay bronca, así es este negocio Chuy, pásame a Ramiro Ramiro, te habla el patrón ¿Qué chingados quiere el viejo? ¿Bueno? Ramiro ¿Qué chingados está pasando contigo? Sí, todo está bien ¿Sabes que no me gusta que andes en cantinas? ¿Y menos ahora que estás encargado de mi plaza? Mira padre Yo estoy suficientemente grandecito Para saber lo que hago Y sus negocios No los he descuidado Mira, muchacho estúpido Soy tu padre Y tu patrón ¿Sabías que en este negocio no hay familia? Si quiero ahorita mismo Te mando a matar, cabrón ¿Ah, sí? Pues hágalo Vamos a ver De que corre a salir en más cuerdas ¡Ramiro! ¡Bueno! Pinche hueco ¿Qué pasa mi amor? Este pinche hueco que ya se me salió del huacal Pero no te entiendo Julián Es que está de jefe en mi lugar Y ya se le subieron los humos de grandeza Y no me gusta como me está contestando Tú tienes la culpa Tú lo enseñaste Pudiste haberlo hecho un hombre de bien Un criminal como tú ¡Cállate los hico! Ya me tienes hasta la madre Si de ser un criminal como tú dices De aquí tragas Y gastas a manos llenas ¿De qué chingos te quejas? Arregla las cosas Porque nos regresamos ahorita mismo a Reynosa Ni tú ni él me van a faltar al respeto Si mandé matar a mi padre Por decirme pendejo Que no mandé matar a un hijo Que yo le di la vida Y me faltó al respeto ¡Muévete! 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 ¡Levantate hijo de la chingada! ¡Así es como pide el pozo! ¡Aaah! ¿Qué traigo papá? ¿Qué haces aquí? Que te valga madre lo que haga aquí A ver dime lo que me estabas diciendo por teléfono A partir que tu madre cabrón Mane agradecido Lo siento padre ¿Te crees muy chingón por el poder que te di? Si me creo así es por usted Y por estos huevos Que yo también me he arriesgado Y por eso soy lo que soy ¡Ah sí! Pues te me labras de la casa cabrón A ver si eres tan chingón pendejo Está bien Voy a largar de su casa Y le voy a demostrar De que estoy hecho Y saldré adelante Por mí mismo ¡Ándale a cabrón! ¡Ándale a chingar a la gente! ¡Ándale a cabrón! Miren nomás patrón ¿Quién viene ahí? ¡Ramiro! ¡Qué milagro! Pues ya ven Lupe Aquí visitando a los buenos amigos Oye pero siéntate Vamos a desayunar ¿Me traes material? No Esta vez no vengo Con material Y entonces ¿Cuál es el honor de tu visita? Era Lupe Tuve unos problemas con mi padre Y venía a ver si su propuesta de trabajo Todavía se me empie Ramiro Por supuesto que tienes trabajo Ya te había dicho Que conmigo tenías trabajo Bueno Pues dígame ¿Qué hay que hacer? Mira Ahorita por lo pronto Vamos a desayunar Ya después Nos vamos allá afuera A fumarnos un churro Ay caray ¿Un churro? Yo no fumo marihuana Pero esto es solamente un relajante Ramiro ¿Eh? Bueno ¿Qué más da? Uno No es ninguna Pues claro Otro platillo por favor Fúmale, fúmale Esta madre No era lo que esperaba Pura calidad, ¿verdad? Bueno ¿Qué es el trabajo que tengo que hacer? Indio Tráete a este cabrón Ahorita te trago este cabrón por acá Venga ¡Ingate! ¡Ingase! ¡Ingase cabrón! ¡Ingase! ¿Y este güey qué? Este Quiero que hagas tu primer trabajo Pero este cabrón no me ha echado nada a mí, güey Mátalo ¿Es en serio? Sí, mátalo Bueno, ¿y a qué? A mi cabrón ni lo conozco No, no, no me mate No No, no me mate, por favor Ahora sí, mi hijo Te has ganado toda mi confianza Oiga, ¿y qué le hizo a este cabrón? ¿Sabes qué me hizo? Me traicionó Y eso te puede pasar a ti si me traicionas ¿Eh? No se preocupe, que no lo voy a traicionar Eso espero, cabrón Oye, prima, ¿sabes quién está trabajando para Lupe? No, ¿quién? El hijo de Julián Ríos No chingues, ¿cómo va a estar trabajando ese cabrón para Lupe? Si su padre está forrado en billetes Yo sé, pero salió mal con el papá Por eso está trabajando con Lupe Mira, qué gran sorpresa Ahora sí voy a poder tomar mi venganza por lo que le hicieron a mi hermano Cruz Prima, usted no me asordene Y nosotros estamos a 100 con usted Primero hay que hablar con mi compadre Lupe para que me lo ponga en charola de plata Después hay mera espada Hola, ¿por qué tan sola, preciosa? Ten cuidado cómo me hablas No vaya a llegar Lupe y mire cómo le hablas a su mujer No te preocupes Que yo sé lo que hago Ya, Lupe No le tengo miedo Bueno Bueno, cumplo con advertir ¿Sabes que me encantas? Y por ti soy capaz de hacer por cierto Eso lo has de decir a todas ¿Y qué? ¿Tu novisita no es celosa? Mira Sí dije que tenía novia Solamente para taparle los ojos al güey de Lupe Para que no viera que me gusta su vieja Ah, ya veo Entonces eres un mentiroso No soy mentiroso Solamente he hecho mentiras cuando se requiere Bueno ¿Y qué es lo que se te ofrecía? No vaya a llegar Lupe y No creo que le guste para nada verte aquí con miedo No sabes cómo nos sirve Ya te dije que a Lupe no le tengo miedo Lo que me interesa eres tú ¿Y a mí para qué me quieres? Para que seas mi mujer Y tengamos hijos ¿Y te gusta la idea? Eso es imposible Yo soy esposa de Lupe Y da la casualidad Que Lupe es tu jefe Mira Para mí En el mundo no hay nada imposible Y vas a ver Que vas a llegar a ser mi esposa Pues andas por muy mal camino ¿Verdad? No Yo sé los caminos que ando No te preocupes Un solo Y te gjorde Está bien ¡Mé Vegan! ¡Súmeto amigos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 Patrón, ya se los tenemos bien calientitos. Mira nomás. Aquí los quería ver. Pinche policía de cuarta con que me querías chingar. Sí, porque narcos como tú merecen morir. Si me vas a matar, mátame de una vez, cabrón. Pues tu peor error fue no haberme agarrado preso. Por eso, ahora vas a morir, cabrón. Mira nomás, tú también andabas con este cabrón. Y mira cómo quedó. Tu compañero, míralo. ¡Ahí te va, cabrón! Pa' que sepas que con Julián Ríos no se andan metiendo ustedes, cabrón. Yo creo que con eso tienen. Ya lo madrearon bastante ustedes. Ustedes saben lo que hacen con esto. Este se lo regalo. Hagan lo que quieran. Hagan lo que nos gusta. ¡Cérralo! Patrón, ¿qué hacemos con los cuerpos? Córtenlos en pedacitos. Se los mandan a la oficina del comandante Garza. Pa' que vea quién manda aquí. Y de paso le dejan un mensaje. Que él es el que sigue. Pa' que vea que cualquier cabrón de esos, me los pase por debajo de los huevos. Así será, patrón. Como usted diga. Oye Lisette, si no es mucha indiscreción. ¿Por qué Lupe no te dejas al aire de ninguna parte sola? Mira, eso es algo que a ti no te importa. No te preocupes. Me puedes tener confianza. Es una historia muy larga. Y no tiene caso que te la cuente. Mira, estoy aquí para escucharte. Y aparte me interesas. Mira, mi padre era uno de los más poderosos de este condado. Él trabajaba para Lupe. Hacía negocios con él. Pero Lupe traicionó a mi padre. Cobrándole una deuda de droga. Lo dejó sin dinero. ¿Qué hace? ¿Te olvidó lo que me das? No, no, pues yo sé que te debo. Sé que estoy en deuda contigo, pero... Pues los negocios andan mal. A mí me vale madre si te va bien en el negocio o no. Yo necesito lo que mereces. Debes entenderlo, hombre. Estamos en el negocio. No siempre salen bien las cosas. Ya te dije, a mí me vale madre si te va bien o no. Tú me pagas. Yo sé que te voy a pagar. Yo te debo y yo te pago. Eso lo arreglamos. Sencillamente no tengo dinero, correcto. Tengo un rancho, tengo una casa, tengo animales que te puedo pagar. A mí no me interesan tus pinches animales flacos, cabrón. Y la casa tampoco. No, pues entonces no tengo con qué pagarte. No tengo dinero, mi negocio está mal. No, sí tienes algo con qué pagar, hombre. No, no. ¿Qué está pasando, papá? ¿Qué tengo? ¿Qué quieres? Tu hija. No, hombre. ¡Está en de abajo, hombre! ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo te vas a meter con la familia? ¡Suelta la pistola, la mato! Podemos hablar, hombre. Cálmate, vamos a hablar luego. ¿Cuál es el problema, hombre? ¡No, no, papá! ¡Vámonos! ¡Papá! ¡Cuéntame, papá! ¡Vámonos! 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 Mi padre ya no tenía dinero para pagarle. Lupe le propuso casarse conmigo. Mi padre, por supuesto, no aceptó. Y Lupe lo mató, llevándome con él a la fuerza y así obligándome a hacer su esposa. ¿Hay alguien aquí presente que se oponga a esta boda? No hay nadie, padre. Sígale, sígale. Yo, padre. Porque esta vieja desgraciada no la quiero para la esposa de mi hijo. Es una interesada. ¡Mamá, por favor! Estás en la casa de Dios. ¿Qué iglesia ni qué? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Que no la quiero! ¡Mamá! ¡Mamá! Prosigamos. Don Lupe, ¿acepta a esta mujer como su legítima esposa? Padre, no soy Don Lupe, soy Don Guadalupe. Perdón. Don Guadalupe, ¿acepta a usted a esta mujer como su legítima esposa? Sí, sí, lo acepto. Lizeth, ¿aceptas a este hombre como tu legítimo esposo? Lizeth. Di que me aceptas. Acepto. Bien lo aceptaba. Los declaro ante las leyes de Dios como marido y mujer. Ya puedes besar a la novia. Padre, yo beso a mi esposa cuando se me dé la gana. ¡Órale! 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 ¡Listos! Así es como terminé casada con Lupe. Oyes, ¿nunca has querido cobrarte venganza la muerte de tu padre? Claro, solo que no he tenido la oportunidad de hacerlo. No te preocupes. Ya pronto le llegará la hora a ese maldito cobarde de Lupe. Eso es todo lo que he estado esperando todo este tiempo, Romero. Chica de madre, con muchos muebles atravesados. ¿Qué estará pasando? No sé. Chica de madre. ¿Qué pasa? Son hombres... Son hombres armados. Vámonos, cabrón. ¿Ustedes quién chingados son? ¡Vámonos! ¡Déjenlo! 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 ¿Qué chingados quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? Nada, solo me están estorbando en el camino Y yo siempre quito lo que me estorba Ah, ya veo todo tu pinche pedo Es por la mercancía que le surto, Lupe Ay, qué buena memoria tiene Pero hasta aquí llegaste, cabrón Vámonos, vámonos Últimamente no me ha ido muy bien ¿Qué te está pasando? ¿Qué pasó? ¿Por qué vienes sola? Unos hombres se llevaron a Ramiro Nos acorralaron en el camino Ay, mira qué chingada ¿Ves lo que causas tú con tanta salida de la tuya? Mire, señor, hasta cállate Cállate, los hijos, te cállate, te digo Yo no tengo la culpa de nada Cállate, no soy la dicha madre de tu esposo Cállate Pero, ¿quiénes serían? ¿Qué, Lupe? ¿Acaso tú sabes quiénes fueron? ¿Cómo vas a ver mi hijo? Si él no estaba contigo Espérate Ya sé de dónde viene todo esto Félix Estoy seguro Que ellos fueron Gonzalo Reúne a toda la gente Que vamos a salir Sí, patrón Ramiro ¿Te crees muy chingón? ¿Tu mano no se jale, cabrón? ¿Te vas a morir, cabrón? ¿Tu patrón quiere que nos lo quebramos una vez? Se me ha ocurrido algo mejor ¿Pero cómo, patrón, lo que nos lo debemos a quebrar? Calmado Claro que no lo vamos a quebrar Pero primero hay que sacarle un provechito Hay que pedir un rescate a Julián ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te estás divirtiendo, mi amor? ¿Cómo quieres que me divierta? Tú fuiste la que quiso venir aquí, no yo. Porque siempre me tienes enterrada. ¿Qué es lo que quieres hacer ahorita? Dime qué quieres hacer. Pues por lo pronto ahorita necesito ir al baño. ¿Me acompañas? ¿Cómo te voy a acompañar yo? Que te acompañe, Ramiro. ¿Y este por qué me va a acompañar? Es mi trabajador. Tu trabajador se tiene que acompañar. Vámonos. Ay, de ti si algo le pasa. Está bien. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo va, don Lupe? Todo tranquilo. Sí, nada más que aquel cabrón que está allá. No, lo veo muy sospechoso el cabrón. No sé por qué. ¿Sabías que me vuelves loco? Pues seguro de confesarte que tú también me gustas mucho. A ver. Gracias a la pregunta que le hiciste a tu marido, me pidió que te acompañara al baño. Ay, que mi marido tan pendejo. Si supiera las ganas que le traes a su vieja. ¿Y te veías lo que le sigue, chiquita? No aspires tan alto, Raminito. Todo en la vida puede pasar. Cuando menos lo pienses, estarás en mis brazos. ¿Cómo está, compadre? Comadrita. ¿Cómo estás? Qué guapa vienes, qué bárbara. Muchas gracias, compadre. El gusto es de nosotros. Muy bien, me da gusto. Volviendo a saludar. Igualmente, igualmente. ¿Qué andas haciendo por acá? Ya ve, compadre, festejando los buenos negocios. Qué bueno, qué bueno. Saludcita por eso, compadre. Oye, ¿y qué has sabido de este cabrón que andas buscando? Precisamente hoy estábamos hablando de ti. ¿De veras, compadre? A ver, cuéntame, con razón me estabas sumando los oídos. Mira, Lupe, dio la casualidad del cabrón que mató a mi hermano Cruz. Fue el mentado Julián Ríos. Y su hijo trabaja para ti. Mira, comadrita, tengo el hijo de ese cabrón trabajando para mí. Y solamente para darle la madre a Julián Ríos. Mira qué bien. Yo también tengo cuentas con ese bastardo. Y quiero que su hijo me las pague. Mira, comadrita, te entiendo. Precisamente aquí anda ese cabrón. Fue a llevar a mi esposa al baño. Aquí no podemos hacer nada. Mejor hay que esperarnos para mañana y ahí te lo pongo. Yo sé, don Lupe, que usted no se iba a rajar. Mira, comadrita, a mí matar a ese cabrón de Ramiro no me importa. A mí lo que me importa es matar a Julián Ríos. Bueno, entonces lo dejamos para mañana. Por ahorita hay que festejar. Salud. Salud, comadrita. Salud, compadre. Bueno, compadre, me retiro. Está bien. Suerte. Nos vemos ahora. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué dice don Lupe? ¿Todo bien? Todo bien, patrón. Oye, Ramiro. ¿Qué, aquella no es tu hermana? ¿Cuál güey? Aquella que está con aquel cabrón. Hijo de la chingada. Así es. Patrón, ahorita vengo. ¿Pensa bien? Acompañame. Sí. Cuidado. A este pendejo se lo va a cargar la chingada. Quédate, Ramiro. ¡Ey, cabrón! Ramiro. ¿Qué chingados haces con mi hermana? ¿Quién eres tú, cabrón? Eso que te valga madre. Tranquilo, Ramiro. ¡Vámonos! Con la chingada, Ramiro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rimo! ¡Pero quiero decir todo esto! ¡Chingada madre! ¿Qué fue lo que pasó, comadre? ¡No sé, Lupe! Solo sé que salió con la mujer con la que estaba. ¡Chingada madre! Ramiro, patrón. Yo lo vi cuando salió detrás de él. ¿Estás seguro? Estos ojos no mienten. ¡Quiero que me entregues a este bastardo, Lupe! Comadre, no te preocupes. Amor, Joaquín, llévate a mi esposa a la casa. Cuídala mucho. Comadre, no te preocupes. Yo me voy a encargar de eso. Solamente que tenemos que irnos a la casa. Ahí te lo voy a poner en charola de planta. Vamos. Cuidado, muchachos. Chequen bien todo. ¡Vámonos! Joaquín, necesito que te aparezca en una tienda. Necesito ir al baño. Sí, señora. ¡Chingada madre! ¡Qué chingado estás haciendo aquí, cabrón! No, lo tenías que matar, Ramiro. ¡Eso que te valga madre! ¡Pero eras solo un amigo! Un amigo, poniéndote pase, no mames. Nunca salgo. No. ¡Su puta madre! ¡Pinche pedo me acabo de meter! ¡Pinche culpa! ¿Sabe mi papá quedando a sacar este lado? No, no sabe, por favor. No le vayas a decir. ¿Todo bien, señora? La noto muy tensa. Claro que todo está bien. ¿Y nada más preguntaba? Pues te me vas invitando esas preguntas, ya. No, 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 no. ¿Qué tardanza? ¿Que no sabes que una mujer se tarda mucho en el baño? Para mí que este cabrón ya sospechó. Yo no me voy a ir de aquí hasta no matar a ese cabrón. ¿Me entiendes? Amelia, tú sabes que esta es tu casa, ¿eh? Aquí puedes quedarte. ¿Por qué hasta ahorita? Pues tu chupera, que manejo muy lento. Cabrón. Mira, de aquí para adelante no vas a manejar el carro de ella. ¿Oíste? Bueno, pues yo me voy a dormir. Me tengo con tu visita. Patrón. ¿Qué pasó? Su señora se bajó en una tienda. Pero algo que no es usual tardó mucho tiempo. Supuestamente al baño, pero... Pues claro, cabrón, todas las mujeres van al baño. Sí, patrón. Estoy de acuerdo. Pero cuando salió, la vi muy nerviosa. No sé qué está pasando. ¿Pero por qué haces eso? ¿Cómo que por qué? A mí no me gusta que a mi esposa le levante falsos, ¿eh? Y menos en frente de las visitas. Sáquen este cabrón. ¡Fórale! Ya, ya, don Lupe. Sáquen este cabrón de aquí. ¡Sáquenlo! 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 Mira. Puedes irte a la habitación. Tu gente que espera aquí afuera. Gracias. Lo oí, muchachos. Cuidan muy bien, ¿eh? ¡Fállale! Los ojos bien abiertos allá afuera. Pero si no llega este cabrón ahorita. ¿Está toda la gente bien? Todos están en sus puestos, patrón. ¡Ah, cabrón Ramiro! Estos tacos están buenos, ¿verdad? Están con madre, güey. Buenos días, muchachos. Buenos días. Así que tú eres el famoso Ramiro. El muchacho que cruzó el río Bravo a los 15 años. Así es. ¿Y quién quieres saberlo? Yo, muchacho. Que soy un oficial de policía. Veo que me conoce muy bien. Más de lo que te imaginas, Ramiro. ¿Y qué? ¿Viene a detenerme? Si no para defenderme como los hombres. Calmado, muchacho. Yo aquí estoy para negociar contigo. De nada me sirves encerrado. Solo me darían una medallita y un reconocimiento. Y eso, eso no vale nada para mí. Yo sé que contigo aquí afuera puedo ganar muchísimo más. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Qué te parece 50 mil dólares al mes? Eso para ti no es nada. Pensé que solo en México había corrupción. Pero ya veo que aquí también. No le pondríamos nombres ni títulos a esto. Estamos negociando. Y yo sé, pues a ti te conviene. Digo, yo tengo el poder aquí. Yo te puedo facilitar las cosas para que tú trabajes muy bien. Y podamos llegar a un buen acuerdo. ¿Y qué pasaría si no quiero colaborar? Muchos huevos, cabrón. Aquí se los puede llevar la chingada a los dos. Si no cooperan. Y llegamos a un acuerdo. Por eso están los países como están. De jodidos. En todas partes puedes trabajar como se te antoje. Pero tú sabes que todo cuesta. Así que mejor vamos a arreglarnos bien. Te dejo mi tarjeta. Comunícate conmigo. Te doy un mes. Y espero ya cuando me llames. Tengas los 50 mil dólares. Y asunto arreglado. Que tengan buen día, muchachos. Provechito. Maldito policía. ¿Qué hijo de la chingada, Ramiro? 50 mil dólares al mes. Pues este cabrón sí está jodido. Yo sé, carnal. Después nos encargamos de él. Ahorita hay que encargarnos de Adolupe. Que esa maldita rata. No merece venir. Oficial. Aquí tiene lo acordado de cada mes. Y aparte algo extra para que se dé unas vacaciones. Muchas gracias, don Lupe. Usted siempre es tan generoso. Claro. Soy hombre de negocios. Oiga, don Lupe. Por cierto, me topé a ese muchacho que trabaja para usted. ¿A cabrón? ¿A quién? A Ramiro Ríos. ¿Ramiro Ríos? ¿Dónde? Porque tiene una deuda pendiente conmigo el cabrón. ¿Con usted, don Lupe? No, no. Realmente no conmigo. Con Amelia. Mató al primo y ahora Amelia quiere cobrar venganza. No quiero que piense Amelia que estoy en su contra. Hijo de la chingada. Mira, oficial. Le encargo mucho a ese cabrón. Oiga, don Lupe. ¿Y por qué el coraje si trabajaba con usted? Mira. Lo que pasa. Que tengo unas cuentas pendientes con su padre. Y solamente lo estoy usando a él para vengarme. Y ya. Después voy a matar a los pájaros. Eso no digo. ¿Dónde andabas, Ramiro? ¿Dónde andabas, Ramiro? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo mataste? Cállate el hocico, maldito traidor. Ya, baja esa arma, Ramiro. ¿Que no ves que aquí está un oficial de policía? Ya tengo el gusto de conocerlo. Nunca pensé que me fueras a traicionar, maldito traidor. Bueno, creo que este es un problema de ustedes dos. Así que yo me voy. Quédate ahí. Tranquilo. Te muevas. Te juro que yo no te iba a traicionar. Yo no iba a hacer eso. ¿Querés entregarme a la gente del pendejo que maté a la noche? Estás mal, Ramiro. Te juro que yo no iba a hacer eso. No me jures nada, cabrón. Hasta aquí llegaste. Ya, Ramiro. Ya, por favor. Baja esa arma. Dime, Ramiro, cabrón. Ya me tienes hasta la madre con tu Ramiro, cabrón. Ya, discúlpame, pues. Ya. Baja esa arma. Nada. Hasta aquí llegaste. No, Ramiro. No, no, no. No, no. Acabas de cometer un crimen enfrente de un oficial, Ramiro. ¿Y eso a mí qué? Baja la arma. Te vas a meter en muchos problemas. ¿Y si no la bajo? ¿Qué? No le puedes apuntar a un oficial, Ramiro. ¿Y quién dijo que tú eras un oficial de policía? ¡Aaah! ¡Mercito bastardo! ¡Mercito bastardo! ¡Mercito bastardo! ¡Mercito bastardo! ¡Mercito bastardo! ¡Suscríbete! 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 Ya ves a ver que pasa ya, córrele ¡Apúrate! ¡Sirve de algo! ¡Ricel! ¡Apúrate! ¡Rápido! ¿Qué estás haciendo aquí, Rápido? Vengo por ti, mi amor ¡Pero estás loco! ¡Acabas de matar a toda la gente de Lupe! Ya Lupe se acabó ¿De qué hablas? ¡Mátese, hijo de la chingada! ¡Mátalo! Ya me encargué de ir ¡Mátalo! ¿No es que mató a mi hijo? ¡Mát! ¿Qué estás esperando? ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡AAAAAAR! ¡Gracias! Vamos a cobrarles Vamos a ponerle una vez Tengo un truco El truco Y un truco El truco El truco El truco El truco Mi amor, me encantaría Pero tengo que contar este dinero Porque ahorita voy a hacer un negocio Para mí nunca tienes tiempo Yo necesito un macho, un hombre de verdad Un hombre que me cumpla en la cama Para Lupe yo siempre estaba primero que sus negocios ¡Qué pendeja! ¿Querías mucho a Lupe? Nunca me has dado un hijo Por estarte metiendo ese mugrero ¡Maldito bastardo! A mí nadie me había tocado Bueno Sí, güey Ya, ya voy para allá Ok Mi amor Perdóname Voy de impulso Mira Jamás pensé que tú me podrías una mano encima Lo sé, mi amor Ten un poquito para que te miras Ya Te quiero acompañar ¿Estás loca? Yo no permito que mi mujer haga negocios con traficantes ¿Acaso Lupe te ponía a hacer negocios con él? Yo jamás le ayudé a hacer negocios a ese mediocre de Lupe Mis padres eran traficantes Déjame acompañarte Yo sé hacer negocios Lo sé, lo sé Está bien Pero con una condición Te vas a quedar en la troca No te vas a bajar para nada Está bien, como tú digas Solo déjame acompañarte Claro Ten Por si la llegas a necesitar Vámonos No te vas a bajar para nada 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 Buenas tardes señores, ¿listos para hacer negocios? Buenas tardes Remerito ¿Qué te pasa? ¿Más respeto? No falta respeto, maldito hablando como compa Mire, yo no soy su compa Y déjese de payasadas, que venimos a hacer negocios Yo no vengo a hacer negocios contigo Remerito ¿De qué chingados hablas? Yo vengo a hacer negocios ¿Qué te pasa Junior? ¿Cierto Ramiro? No tenía profesión, eras tú, tu madre ¿Tu madre? Ramiro, acuérdeme, tú eres como mi hermano, pero primero es mi madre ¡Chinga tu madre, cabrón! Lo siento mucho, Ramiro Nunca pensé que me fueras a hacer esto ¡Mames! Amelia, ¿ya tienes el Ramiro? Entrégame a mi madre Bajenla vieja, muchachos ¿Te acuerdas? De la familia de Cruz Y el cabrón que mataste en el club ¡Era mi familia, cabrón! Te voy a perdonar esto, Junior ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste matar a un niño? ¿Pero qué corazón tienes? Pero ahora sí me las pagas, desgraciado ¡Hijo! ¡Maldita perro! ¡Pinche traidor! Ahora sí, cabrón, ya te hego tu hora ¡Ramiro! ¡Lizet! ¡Miramón! 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 ¡No, maldita por eso! ¡No! ¡No! Detente, Ramiro, tú no puedes entrar Son órdenes de tu padre ¿Qué me dices eso a mí, maldito idiota? ¡Yo soy su hijo! ¡Pero tú nos traicionaste! ¡Y así que no vas a entrar! ¡A la chingada se vio un disparo! ¡Corre, vieja! ¡Escóndete! ¿Y tú qué haces aquí? Después de tu traición Tú para mí no eres nadie Necesito que me dejas más droga, pa' ¡Y si te traicioné! ¡Fue por tu culpa! ¡Porque tú me enseñaste a este maldito negocio! Sí, te enseñé el negocio Pero nunca te enseñé a traicionar Y a meterte a ese pinche mugrero por la nariz ¡Eres un pinche drogadicto! Si estoy así Es por tu culpa, pa' Porque tú me enseñaste a vivir entre el polvo Y ahora por este vicio me estoy muriendo ¡Necesito que me des más droga! ¡Dame droga, pa! No Ya no tendrás más droga de mí Mejor vete Eres una piltrafa humana Vete antes que pierdas la paciencia Y se me olvida que eres mi hijo Y aquí mismo te mato, cabrón ¡Jálale! ¡Jálale! ¡De lo suficientes, papá! ¡Mátame! ¡Mátame, pa! ¿Tienes la suspición? ¡No! ¿Qué está pasando, Ramiro? ¡Cuidado! ¿Qué hiciste? ¡Ramiro, no! ¡Ramiro, no! ¡Mamá! 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 ¡Hablame! ¡Gracias! ¡Mamá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.